¿Cuál fue tu carrera? ¿Cuál fue tu carrera? Se ve que... Un amigo mío se andaba peleando, yo fui a traérmelo para la casa, en eso me dieron una pedrada, mi en el pescozo, y me regresé. De ratito me dijeron que andaban corrigiendo amigos con un machete y una regla. Entonces yo tome el machete y me fui, donde los encontré, me tumbaron y me empezaron a golpear y me quitaron el machete. ¿Y luego qué pasó? Luego ya mi hijo pensó que me habían matado porque quedé inconsciente. Luego ya mi hijo cuando se empezó a pelear con ellos también. ¿Qué fue lo que hiciste tú? No, pues nada más defendía a mi papá. ¿Por qué inició el pleito? Por un muchacho de ahí que me tocó como el león. O sea, él andaba buscando pleito y yo fui a traérmelo. Entonces en eso salen y me dan una pedrada a mí y yo como quiera me fui para la casa y no logré llevármelo a otro muchacho. Entonces ya en la casa van y me dicen que andaban corriendo a él con un machete y una regla del bañil. Y yo ahora tomé el machete y me voy. Pero en el camino me los encuentro y me tumban y me quitan el machete. ¿Ya habían tenido broncas ustedes? No, nunca. ¿No se conocían? No. Yo sí lo conocí, eran amigos médicos. Sí, pero yo no. Nomás él defendía a mi papá, pues lo tenía donde lo dejaron tirado inconsciente, pensé que ya lo habían matado. ¿Con defensa propia? Con defensa propia porque pues el chavo lo tenía en ansiedad con la regla de tirado golpe y golpe y el machete. Yo nomás llegué y corrieron. De pronto yo cuando vi que no reaccionó mi papá, pues yo me fui detrás de ellos. ¿Y qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? Me agarré golpes con ellos. ¿Y qué le hiciste? Nomás yo cuando llegué ya estaba el otro tirado, el muerto. Nomás llegué y le di dos golpes, pero él ya estaba, ya había fallecido. ¿O sí le era tu amigo? No, el morro, el hermano de él. ¿Pascual? Sí, le decí, Pascual. Aquí, en el que está en el hospital. No, no, el muerto. No, el muerto. Pues el sillo y un mentado germán. Bueno. ¿Y el tipo que te detuvieron, papá? ¿A mí? ¿Por eso, por la muerte de él? Dicen que fue y lo rematé yo cuando ya estaba el tirado. ¿Y si le pusiste? Sí. ¿Con el tubo o qué? Con el que él traía. ¿Que era una regla o era un culo? Era un arreglo lo que traían ellos y un machete. A ver, esas para que...